Israel continuó con los bombardeos sobre Gaza el sábado. La indignación ciudadana en Israel ha crecido desde que el ejército israelí matara por error a tres rehenes en Gaza que se encontraban ondeando una bandera blanca y pidiendo auxilio en hebreo. El primer ministro israelí, Netanyahu, buscó minimizar el enfado insinuando que hay nuevas negociaciones en marcha. Uno de los ataques aéreos de Israel el sábado asesinó a 12 personas en Der Al-Balaj, ciudad de la zona del centro de la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes también mataron presuntamente al menos a cinco personas en un campo de refugiados de la ciudad ciscordana de Turkkan.